Sean todos bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche, hoy martes 26 de abril. Juntos conversaremos de Envigado con un invitado muy especial. Él es el director de seguridad del territorio envigadeño, Jairo Jiménez López. Bienvenido a la mesa de opinión de Antioquia. Jiménez, muchas gracias. Siempre será un placer poderlos acompañar en un programa tan importante para los antioqueños. Director, en este momento, ¿cuáles son esas estrategias que ustedes tienen como bandera en el territorio envigadeño para la seguridad de todos los ciudadanos? Claro, Jiménez. El tema de seguridad es complicado. Y frente a esto, pues la administración viene diseñando una cantidad de estrategias con el fin de minimizar en lo posible y en lo que más se pueda todos estos temas de seguridad. Entre las estrategias más principales tenemos el fortalecimiento que tenemos ahora de la subestación de la estación de Palmas, que recientemente fue inaugurada. Y agradecer públicamente también al señor gobernador hoy un aporte casi importante de 1.500 millones de pesos que nos va a ayudar a fortalecer temas de tecnología en todo este Valle de San Nicolás, especialmente en Palmas y los corregimientos de Perico, Pantanillo y El Bayano. Adicionalmente, pues tenemos la expansión del centro de comando y control, la instalación de un centro de despacho y la presencia de la Dijín en temas de investigación en toda la zona urbana y rural del municipio. Director, ahora viene un evento muy importante y son las elecciones presidenciales 2022, el 29 de mayo. El territorio en Vigadeño, ¿cómo se está preparando para fortalecer la seguridad de los ciudadanos a la hora de ir a hacer este derecho como colombiano, como antioqueño y como en Vigadeño? Por supuesto, en Vigadeño irá siempre presente al tema de las elecciones y históricamente es un municipio que sale a votar masivamente y seguramente estas elecciones no serán diferentes. Con la registraduría venimos haciendo todos los comités electorales, con la Policía Nacional y el Ejército ya se viene organizando todo lo que es la planificación para hacer los controles en los puestos de votación. Y se tiene también todo programada la parte logística como apoyo a la registraduría municipal, lo que nos permita garantizar desde ya que las elecciones en en Vigado serán totalmente transparentes y con el apoyo total desde la administración municipal. Director de Seguridad del municipio de Envigado, Jairo Jiménez López, cuéntenos un tema que en este momento viene también avanzando en el territorio en Vigadeño y son las cámaras de seguridad. Yo escuché de unas 67 cámaras para la ciudad señorial, ¿cómo va el avance de esta instalación? Pues la noticia principal es que gracias a la gestión que se viene desarrollando con el señor alcalde hoy no van a ser 67, yo creo que llegaremos a unas 200 cámaras de seguridad y que el primer avance de esta se verá reflejado ahora aproximadamente el 20 de mayo con la instalación de las primeras 67 cámaras, dentro de las cuales habrán unas PTZ con 360 grados de imagen y las LPR que nos contribuyen al tema de seguridad frente al hurto de los vehículos y reconocimiento de placas. Yo sé que en este momento la gente nos está escuchando y que irán, entonces van a empezar de pronto a aplicar el tema de parte por el tema del piquito de placas. Eso nada que ver, ¿cierto? En absoluto, en Vigado siempre ha estado por fuera de ese tema del cobro por temas de placas. Ahí es importante aclarar que el tema de reconocimiento de placas es simplemente cuando se presentan hurtos de los vehículos y lo que permiten es que cuando ese vehículo pasa por la jurisdicción del municipio de Envigado, estas cámaras detectan y hacen una alerta frente a la central de monitoreo, lo que nos permite inmediatamente hacer unos planes candados y unos planes especiales con la policía para recuperar los vehículos que han sido hurtados. Nosotros tenemos absolutamente todas las placas de vehículos hurtados que hay en el departamento de Antioquia y están en nuestra base de datos, no solo para los carros de Envigado, sino para todos los que a través de la policía metropolitana nos informan. Entonces vamos a tener una gran tecnología en las calles del municipio de Envigado. ¿Ya están estas cámaras listas o hay que esperar un tiempo? No, es importante que sepan que ya tenemos ocho. Simplemente vamos a ampliar alrededor de unas 14 cámaras adicionales para cubrir absolutamente todos los ingresos, salidas y algunos barrios del municipio. Director, hay una estrategia muy bonita, muy sensible, muy cercana, pues muy animalista, porque aquí tenemos a Max y Alma, que son dos caninos como protagonistas. Es una estrategia que está llegando a todas las instituciones públicas del municipio de Envigado. Se llama Más Seguro Juntos. Recordémosle en este momento a los televidentes de qué se trata y cómo va esta estrategia. A ver, las instituciones educativas vienen presentando problemas con los niños, niñas y adolescentes, jóvenes que se están educando y que lamentablemente se presentan algunas situaciones frente a temas de consumo, frente a problemas de exerción, etc. De lo que buscan las administraciones a unar esfuerzos con la Secretaría de Salud, con la Policía Nacional y con la Secretaría de Educación para tener entornos saludables que permitan minimizar la problemática que se viene presentando en los establecimientos educativos. ¿Como microtráfico o cosas así? Sí, ya es casi que de conocimiento público que estas personas que se dedican a los temas de tráfico de estupefacientes hacen tortas de marihuana, hacen dulces con algún tipo de sustancia para crear o generar la adicción dentro de los niños y los adolescentes. ¿Cuál es el papel de estos dos caninos que llevan ustedes a las instituciones de Max y Alma? Primero, pues llamar la atención de los jóvenes, porque este tipo de animales es muy querido por los niños y adolescentes, pero lo que se busca principalmente es detectar si entre las instituciones educativas hay sustancias psicoactivas. ¿En qué instituciones en este momento ustedes están llevando a cabo esta estrategia? En este instante están el Colegio El Comar y en el Comercial. Bueno, sabemos que para esta estrategia y para hacerla más cercana, porque es un poquito... Entonces, corrijo, perdón, Darío de Bedud y El Comercial de Envigado. Darío de Bedud y El Comercial de Envigado son las dos instituciones que en este momento se está llevando a cabo esta estrategia, director. En este momento ustedes esta estrategia la quieren acercar más a los padres para que ellos también se den cuenta de lo que está sucediendo. Por eso abrieron redes sociales, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué buscan ustedes con estas redes sociales? ¿Que los padres estén enterados de cómo están llevando a cabo esta estrategia? Háblenos un poquito con el tema de las redes sociales que también está vinculada en esta estrategia. La estrategia radica específicamente en la interacción. En la interacción a través de las redes. La administración municipal, los padres de familia, los mismos jóvenes, las mismas denuncias. Esto nos permite obtener mejores resultados frente a esto y es demasiado importante el tema familiar, porque son los padres los que tienen que estar aún más vinculados frente al programa y frente a la solución de la problemática que se pudiera presentar. Son unas redes sociales nuevas, un Instagram que rico que el director de seguridad en este momento nos invite y que ustedes como padres se empoderen de lo que está pasando con esta estrategia que se llama Más Seguros Juntos, donde tenemos vinculados a dos caninos que van a las instituciones, que también nos ayudan en esa labor de padres. Y bueno, empecémoslos a seguir y para saber qué es lo que hacen ustedes, qué actividades tienen, ¿cuáles son esas redes, director? Sí, tenemos una página que la pueden encontrar en mássegurosjuntos, arrobaenvigado.gov.cov o nos pueden también buscar en Instagram y Facebook como Más Seguros Juntos. Realmente es muy sencillo y ahí tendremos la oportunidad de interactuar y ampliar el concepto de este programa. Bueno, director, ya para despedirnos, ¿algún mensaje que quiera darle a la comunidad envigadeña o un tema que usted nos quede por ahí faltando en el tintero? No, simplemente reiterarles el compromiso que tiene la Administración Municipal en temas de seguridad, que la participación de la comunidad frente a la denuncia es fundamental. Gracias a las denuncias que ustedes presentaron hace poco, desarticulamos una banda de microtráfico que lleva muchísimos años en el sector de los depósitos de Envigado y hoy ocho delincuentes que generaban esa enfermedad tan catastrófica del microtráfico y adicciones en los jóvenes y niños están encarcelados. Y todo eso gracias a las denuncias que la gente hace, es invitarlos a eso, a seguir denunciando para que hagamos de Envigado una ciudad cada vez más segura. ¿Usted en este momento tiene esas líneas para que se la demos a la ciudadanía, para que siga también empoderándose del territorio? Por supuesto, la línea de atención de la Administración Municipal en estos temas es el 276-66-66. Desde esa central se recepcionan todas las denuncias o simplemente acercarse a la Administración Municipal, a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, para que muchas veces la gente quiera hacer eso en una forma mucho más privada o a través de una denuncia anónima, también estamos atendiendo absolutamente todos los requerimientos de la comunidad. Director de Seguridad Jairo Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Nos será un placer siempre poderles acompañar. A ustedes muchas gracias. Y a ustedes también, como siempre, gracias por acompañarnos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche. Por aquí nos vemos los martes y los jueves con las noticias positivas del municipio de Envigado.